Todos tenemos algo de locos, dementes o perturbados, desequilibrados, alienados o chiflados. Y necesitamos vernos por dentro, analizarnos, entender lo que nos pasa, nos angustia, nos frena y hasta nos paraliza. Por eso llega Todos Somos Neuróticos. Un ciclo donde el psicoanálisis es la salida. Un lugar donde la terapia cura, porque querés saber lo que te pasa, cómo resolverlo, cómo ayudarte y ayudar. O salir a la vida aceptando lo perdido, la etapa, los padres y salimos a la vida. O nos quedamos del lado de la muerte como objeto perdido y el objeto perdido se convierte en broma. Sabemos que la persona que se droga es una persona que sufre. No todo aquel que sufre se droga y no todo aquel que se droga es un adicto. Entonces, ¿qué es lo que haría la diferencia? Cuando vos no podés atravesar tus duelos porque no tenés recursos internos para poderlos atravesar, porque no te han enseñado a atravesar los duelos. Hay que hacerse cargo de que en algún lugar de la crianza o de los tiempos de la crianza que son largos, uno como adulto, como padre, como madre, algunos fracasos a tener. Un grupo de especialistas va a dar respuestas a tus manías, fobias, miedos, culpas y angustias. Un equipo de profesionales que entiende lo que podés sentir y va a ayudarte a comprenderlo. No aparecer el padre como función paterna para poder de alguna manera rescatar a ese niño queda de alguna manera fijado a una madre depresiva, donde no hay nada. Si no hay nada, nos convertimos en un objeto. Estamos lejos de pensar que son culpables, sino responsables en esta transmisión de este vacío afectivo que siente el adicto e intenta evadir a través del flash. Cuando vos le decodificás al bebé, ¿qué es lo que le está pasando? Bueno, ahora está llorando porque tiene sueño. Y es verdad que está llorando porque tiene sueño. Lo que estás haciendo es importantísimo, porque le estás diciendo, ¿qué le pasa? Es dolorosísimo, como papá, como mamá, tener que darse cuenta de que tienen un hijo con una problemática. En este caso es adicción. Lunáticos, maniáticos, esquizofrénicos, idos y no tanidos, atolondrados, aturdidos o distraídos, todos tienen un lugar. Porque la televisión necesita un espacio diferente, donde las palabras lleven mensajes. Y esos mensajes den respuesta a tus problemas. La droga no le da lo que uno tiene. Si él es ganador, es ganador sin la droga. El tema es que no lo sabe. Neutralizar la adicción, la sin palabras. Poner palabras sobre la historia que los dos han vivido y sufrido. El adicto es una persona que es muy sensible, tiene mucha sensibilidad, no sabe cómo transmitirla. Lo lleva a una situación de rutina, de aburrimiento, que creo que es uno de los impulsos que lo lleva a drogarse para competir con sus amigos. Seres insensatos, irresponsables, raros, tocados o tronados, desquiciados, metidos en su mundo, sumergidos o atrapados. Gente que no encuentra el rumbo. En cada emisión, un caso por resolver, sin vueltas y sin miedo. Porque ese caso puede ser como el tuyo. Y nosotros buscamos llegar a vos. Vamos a ir evaluando los riesgos. Respecto de la madre, lo que va gestando es un yo absolutamente frágil. Ver también, vincularmente, cómo se relaciona esa familia. Y ahí es donde aparecen los maratones o la competencia con nosotros. Todos los secretos que hubo en esa familia de las mentiras que tuvo que armarse. Además, te vamos a explicar las patologías de los famosos. Porque ellos también viven y sufren, sienten y padecen, se exponen y quedan expuestos. En el caso de Angelina, podemos resaltar que tiene un tatuaje en su vientre. En latín dice, con me nutrit, me destruí. Que traducido sería, lo que me nutre me destruye. Solo pesa menos de 45 kilos. Come de la comida de sus hijos, apenas 600 calorías. Llena de belleza, deseada por muchas personas. Angelina proviene de una familia disfuncional, multiproblemática. Tengo la impresión que Brad Pitt, su marido, hace todo lo posible por rescatarla. Pero cuando hay un hueco histórico tan, tan fuerte, es insalvable. En donde los mensajes nunca fueron claros y donde la mamá no ha podido ir decodificando correctamente qué es lo que sentía y necesitaba a su hija. Y el comentario y el análisis sobre el gran movimiento artístico y cultural que tiene al psicoanálisis como centro temático. Tok Tok, la última sesión de Freud, terapia y muchas más. Todos somos neuróticos. Un ciclo donde la palabra lleva a la solución y el mensaje, la respuesta. Todos somos neuróticos. No hay que estar loco para verlo. No hay que estar loco para verlo.